¿Qué es el cubrebocas que todos usamos durante gran parte de nuestra jornada de trabajo? Por ser este un espacio que está completamente solo, me permito quitarme, removerme este cubrebocas que todos usamos durante gran parte de nuestra jornada de trabajo o en las diferentes calles o cuando nos encontramos fuera de casa. Estimados nigropetenses, durante las últimas dos semanas hemos estado trabajando arduamente tanto con el Gobierno de México a través de las Secretarías de Economía y del Trabajo como con el Gobierno del Estado de Coahuila a diario junto al Gobernador y los diferentes Secretarios de Trabajo, de Economía y de Desarrollo Social buscando llegar a un consenso que podamos llevar a la práctica de cómo llevar a cabo nuestro cuidado en materia de salud que sigue siendo lo más importante pero ya empezando a abrir la economía de esta nuestra casa. Sin duda que es un paso difícil porque primero y ante todo estos dos meses que cumplimos este jueves 14 de mayo han significado para todos los nigropetenses un gran sacrificio. No solamente aquellos que han tenido que dejar su trabajo, su empleo, producto que donde trabajaba o su empresa, por pequeña que ésta sea, fue cerrada. Es algo difícil que debemos de entender todos que debemos seguir cuidándonos. Para los que se puedan, nuestros hijos, nietos, espero que puedan seguir gran parte del día en casa haciendo actividades con el más extremado cuidado que trataré de delinear en los siguientes segundos ante usted. Primero, la salud sigue siendo la prioridad número uno de todos los nigropetenses. Como lo he dicho en mis pasados mensajes, no es para festejar pero afortunadamente hasta el día de hoy, 34 personas contagiadas es afortunadamente un número bajo. De estos, 20 ya fueron dados de alta. Afortunadamente, el resto evalúan y siguen adelante en su recuperación satisfactoriamente. Mientras que lamentable, solamente Piedras Negras ha registrado un deceso. Ahora, lo más importante es seguir en este camino. Y ahí es donde quiero de parte de usted, nigropetense, que me apoye, que me ayude. Después de las deliberaciones, la industria automotriz, que en gran medida es toda la que tenemos en Piedras Negras, va a abrir nuevamente sus puertas. Con el más delicado cuidado, las empresas van a cuidar que todos los que ahí trabajan estén responsablemente en sana distancia y además de que a diario se les tome sus temperaturas y mucho más. Toda la industria de exportación reanuda labores este lunes 18 de mayo. Esperemos que sea por el bien de todos. El comercio, la microempresa, aquellos pequeños negocios que tuvimos el pasado 14 de marzo que cerraron sus puertas, ya llegamos a un consenso. Y aquí les delineo a ustedes lo que haremos. Centros y plazas comerciales. Mientras que grandes supermercados han estado abiertos y cuidan la sana distancia, la cantidad de clientes y muchas otras cosas, ahora también las plazas comerciales, que alrededor de ellas hay pequeños negocios, van a abrir sus puertas. Sí, en su totalidad. Pero lógico, la nueva normalidad de lo que se habla, siempre con filtros sanitarios en las entradas de todos y cada uno de los establecimientos. Mantener la sana distancia de dos metros entre uno y otra persona. Y lógico, algo que durante meses será parte de nuestra indumentaria, perdón, el cubrebocas. Restaurantes. En restaurantes hay desde el más grande hasta el más pequeño que visitamos en la colonia o en cualquier calle o avenida. Aquí se tendrá que, todos los días y en varias ocasiones, sanitizar el establecimiento. Filtros sanitarios de entrada, midiendo temperatura de clientes. Se va a limitar que los restaurantes tengan solamente el 50% de aforos, donde solamente de lo que usted acostumbraba a ver en ese restaurante que visita, de la cantidad de mesas habrá la mitad, para que exista entre familias una sana distancia. No habrá cuchillería, no habrá losa, hasta que no se le sirva a usted. Se buscarán una gran cantidad de cuidados extremos, inclusive hasta con el menú. Parques y lugares públicos. No se permiten actividades que tengan que ver con deporte de contacto. Lamentablemente, en esta primera etapa, ni el fútbol, ni el béisbol, ni cualquier deporte que tiene contacto y que se acercan mucho los jóvenes, niños o personas más adultas, se podrá permitir. Se buscará que usted que visite el parque, las macroplazas o cualquier lugar, lo pueda hacer para respirar el aire puro. Lo haga solo o acompañado buscando su sana distancia. Si le gusta correr, si le gusta andar en bicicleta, que lo haga, pero siempre cuidando esto, no en forma colectiva, que no sean grandes cantidades de personas. También buscamos evitar los maratones por esta primera etapa, las cabalgatas y todo aquello que busque reunir una gran cantidad de personas. Un tema muy importante, la micro, la pequeña y la mediana empresa, el negocio, por chico que sea, tiendas, salas de belleza, estéticas, peluquerías, boutiques, tiendas regalos, mueblerías, zapaterías, refaccionarias, tiendas de accesorio, joyerías, etcétera, etcétera. Micro y pequeña empresa. Sanitizar su establecimiento. Recibir a los clientes a la entrada con gel antibacterial, cuidando la cantidad de personas que pueda usted tener dentro del establecimiento. Los negocios que por su giro lo permitan, trabajarán, si es posible, con cita, como podrían ser quizás estéticas. Siempre en la sala de espera, cuidando que no sean más de las personas que den una sana distancia. Las actividades profesionales, despachos contables, de abogados, consultorios dentales, notarías, consultorías, y todos aquellos negocios que tengan salas de espera, también cuidar la sana distancia. Y que si en una sala normalmente estaban 5, 8, 10 personas, que sea la mitad. Cuidado también con los filtros de entrada. Después de las actividades profesionales, los eventos privados, los festejos, lo que se acostumbra mucho en las colonias de las loterías, velorios, sepelios. Buscar que no exista una gran concentración de personas en un velorio, que sean 10 o menos, y que se vaya saliendo y entrando las gentes. Las loterías en las colonias, cuidemos mucho lo que hemos ya logrado hasta este momento. Loterías no más de 10 personas y de sana, sana distancia. Sería muy importante. Mercados al aire libre, como las pulgas, el comercio informal, los ambulantes, el transporte urbano también. Sanitizar y cuidaremos que todas las unidades de transporte se saniticen varias veces durante el día, constantemente que se estén sanitizando. Pero también usted nos puede ayudar mucho. Los propietarios de los mercados, que pueden ser pulgas, vamos a permitir que renten los espacios, pero permitiendo espacio entre uno y otro. Y que el que tiene ese pequeño negocio también cuide que existan solamente una, dos, tres personas viendo y con sana distancia. Es importante que todos pongamos de nuestra parte las celebraciones religiosas, quien acude al templo, quien acude a una parroquia, a una iglesia. Ya hay un protocolo que las propias iglesias han elaborado, como en el resto de las actividades que acabo de mencionar, que se va a cuidar punto por punto. Que si entraba por goteo a esperar, pues la celebración o la misa se seguirá haciendo, pero dentro de ella habrá espacio entre cada persona sentada. Al momento de salir, lo harán por diferentes lugares que estas iglesias, parroquias o templos, junto a sus pastores o sacerdotes, les darán indicaciones. Las bodas, los 15 años, los bautizos, las graduaciones, las primeras comuniones, las piñatas en salones de eventos y lugares públicos, por este momento no se van a permitir. Eso no significa que en su casa usted no pueda llevar a cabo una piñata. Cuide todo lo que hemos logrado hasta este momento. Que existan solamente pocas personas y que exista una gran distancia entre uno y en otro. Clases de zumba, yoga, aeróbics, se van a permitir. Pero en lugares que no concentren más de 10 personas, que existan 3 metros entre cada uno de ellos. Lo que no se va a permitir, porque se usan muchos aparatos en esta primera etapa, es los gimnasios. Creo que cuento con la comprensión de todos de que hay cuestiones que no se pueden en este momento permitir. Otros lugares que concentran a gran cantidad de gente, auditorios, galerías, espectáculos masivos, bares, cantinas, discotecas, antros, gimnasios, como mencionaba, albercas, en este momento y en esta primera etapa no se van a permitir. Los cines, los cines tampoco. Pero entendamos que será momentáneo. Si en menos de 15 días que revisaremos la segunda etapa, se sigue manteniendo el control de este contagio, sin duda que lo que acabo de mencionar, que en esta primera etapa no se va a permitir, podríamos ya valorar el aperturarlos. Creo contar con su confianza, creo contar con lo que usted más quiere, su familia. Si nos cuidamos, nos va a ir bien. Hemos visto en otras partes que se ha abierto la economía y que se han disparado los contagios. Es lo que no queremos en Piedras Negras. Y por eso también trabajar con nuestros compañeros amigos, alcaldes y alcaldesas de nuestros vecinos, Nava, Guerrero, Morelos, Allende, Zaragoza, Villunión, Jiménez, Ciudad Acuña, para que como comunidad regional nos cuidemos por la gran actividad que existe de gente que nos visita o que nosotros vamos a estos lugares. Les pido su apoyo. Esta es la primera etapa, donde gran parte de la microempresa, el pequeño comercio, se reabre. Con el más, más grande cuidado de nuestra salud. Tendremos un departamento especial de inspectores COVID que solamente harán revisiones diarias y permanentes de que todos y cada uno de los negocios que mencioné, desde la pequeña estética o peluquería o bolería, cuide su salud y la de todos nosotros. No vamos a buscar sancionar con multas económicas. No se trata de eso. Este jueves, que cumplimos dos meses exactamente, tendremos reuniones con propietarios de restaurantes, desde el grande hasta el chiquito, y de muchos otros establecimientos para llegar a acuerdos con ellos. Yo no te quiero infraccionar, pero vamos a firmar un acuerdo y tendremos todo un modelo que los inspectores van a revisar que se esté cumpliendo en cada establecimiento. Si lo cumples, te felicitamos y te agradecemos por la salud de todos. Si no lo cumples, no te vamos a sancionar, te vamos a clausurar. Va a haber un acuerdo firmado entre ustedes, miembros del comercio, y nosotros, en este momento, autoridad, para que juntos cuidemos la salud de todos. Si te tenemos que cerrar, en la primera ocasión será por 15 días, en la segunda, será por un mes. Y con esto, no buscamos ponerle precio al abrir una negociación nuevamente, sino que verdaderamente nos cuidemos en nuestra salud. Es lo importante de todo este proyecto que hoy el municipio de Piedras Negras, con mucha responsabilidad, estamos presentando a ustedes. ¿A partir de cuándo inicia esta etapa para Piedras Negras? A partir de este viernes 15 de mayo, hemos decidido reabrir la economía de Piedras Negras en materia del micro, del pequeño negocio. Que esperemos que poco a poco, con el esfuerzo, nos vaya bien y volvamos a regresar a una semi-normalidad del pasado, cuidando todo lo de salud en el presente y en el futuro. Queremos llegar al mes de agosto a recuperar la educación de nuestros hijos, pero de aquí a allá tendremos que hacer todos un gran esfuerzo. Todo mundo en la calle con cubrebocas será obligatorio, seguirá siendo. Todo mundo cuidando de no traerlo en el cuello, de traerlo bien puesto. Siempre frente a otra persona o a un lado de otra persona en un coche, traerlo puesto. Si estás solo, te lo podrás quitar para respirar el aire libre. Le pido a usted su apoyo. Le ofrezco que seguiremos trabajando en pro de Piedras Negras, en pro de lo que queremos, regresar a una normalidad lo más pronto posible en materia de nuestros trabajos y en materia de nuestra situación económica de los negocios. Siempre seguiremos insistiendo. Si no tienes por qué salir, quédate en casa. Sigue en casa. No se va a hacer un año escolar ya durante el mes de mayo ni junio. El próximo regreso a clases, si todos hacemos la tarea, para nuestros hijos, para nuestros nietos, será la última semana de agosto. De aquí, entonces, sigamos cumpliendo, sigamos haciendo de Piedras Negras una ciudad ejemplar que ha cumplido con todos los protocolos para cuidarnos, lo más importante, la salud de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.